En este registro de video de cámara de seguridad de un conjunto residencial, quedó grabada la forma como este sujeto se llevó dos bicicletas, según su propietario, con la complicidad de alguien más. El sujeto se toma todo el tiempo para cometer su fechoría, conociendo ya las autoridades de este hecho delictivo, al ser formulado la denuncia respectivamente. Esta situación se dio el fin de semana fuente festivo, ahí tal cual el 9 de diciembre como lo muestra el video, alguien al parecer fue con ayuda de un residente del edificio, le permitió el acceso a este ladrón, que no es la primera vez que entra al edificio, y hurtó las bicicletas de los niños, tal cual como está la referencia que yo les tengo en el estado. Desafortunadamente, pues hasta la hora las autoridades no se han pronunciado al respecto, yo hice el denuncio, desde el martes lo erradiqué, y hasta la hora no se han comunicado conmigo. Desafortunadamente la zona en la que está ubicado el edificio es una zona muy vulnerable, y desafortunadamente en el recreo galán y demás los robos son muy constantes. Este robo tuvo lugar en el barrio Recreo, comuna 2 del distrito.